Música Tanto tienes, tanto vale Esa es la ley de la vida El que no tenga dinero Del mundo que se despida Si Dios costó treinta duros Cuanto valdrán nuestras vidas El cariño no es cariño Cuando se le pone precio A mi me enseño la vida A tratarla con desprecio Porque el que compra cariños Es porque ya va pa viejo Ay corazón de apeso Yo tanto que te quiero Corazón El cariño no es cariño Cuando se le pone precio Cuando se le pone precio A mi me enseño la vida A tratarla con desprecio Porque el que compra cariños Es porque ya va pa viejo Ay corazón de apeso Yo tanto que te quiero Corazón Y salir con esto Y salir con esto El cariño no es cariño